10 minutos nos separan de las 10 de la mañana en toda la hermosa República Argentina. Hasta la hora 12 somos el delivery informativo más completo del sur Mendozino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia. En este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FMVoz. Damas y caballeros, estoy con el destacado artista fotógrafo Sergio Pantalei, que ya está aquí en los estudios de FMVoz. Sergio, te saludo nuevamente para la cámara. ¿Qué tal? Buen día, Loe. Buen día, amigos de voz. ¿Cómo andás? Muy bien. Un gusto tenerte. Primera vez que estás aquí en los estudios. Bueno, muchas gracias. Así es, sí. Bueno, Sergio Pantalei, para aquellos que no lo conocen, destacados fotógrafos. ¿Cuántos años con la fotografía y con el arte? 30 años, un poquito más de 30. Marca la fotografía. Marca registrada. No, no. Para nada. Entiendo tu humildad, por supuesto, porque imagínate que nos diga, sí, 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 soy el mejor. Pero no, destacarlo creo que es bueno destacar a nuestros queridos sanrafaelinos. Incluso, bueno, utilizando varias técnicas con la fotografía y demás, he visto algunas cosas muy lindas. Inicié con la fotografía muy tradicional y dura, rígida, que era una época muy técnica. Y luego una misma necesidad que te va provocando tus trabajos, así porque te van dejando insatisfecho, entré en una etapa de experimentación y otro tipo de búsqueda. Y nos empezamos a relacionar con algunas técnicas bastante primitivas, llamémosle, o básicas, que incluso no surgen en los inicios de la fotografía, sino que, por ejemplo, la fotografía estenopeica es un fenómeno, el de la caja negra, donde se forman las imágenes. ¿Qué es la primera? No, es como se forman las imágenes en nuestro ojo, en las cámaras fotográficas y demás. Es un fenómeno dado por las leyes de la física, es una habitación o una caja negra con un agujerito ínfimo y uno puede, adentro con un papel, visualizar las imágenes del exterior que se forman por la entrada de los rayos de luz a través de ese agujerito. Ese fenómeno de la caja negra se lo conoce desde antes de Cristo. Ahora, poder retener esas imágenes recién, o sea, que esos rayos de luz trabajen sobre algún material y hacer que ese rastro dejado por la luz perdure en el tiempo... Quede impreso, digamos. Sí, eso no llega todavía a 200 años, llamémosle el fenómeno. ¿Y esa técnica fue la que estuviste utilizando? No, en este caso ahora sí he hecho un montón. Sí, lo sigo usando. Eso se conoce como la fotografía estenopeica. A diferencia de la otra fotografía, es el material donde uno pinta, que son papeles sensibles a la luz y básicamente que la luz no atraviesa un cristal. Por eso digo que el fenómeno de la cámara estenopeica o de la formación de la imagen es antes de Cristo. Cuando ya aparece la fotografía, ya existían las lentes, llamémosle. O sea que la primera fotografía no es una fotografía estenopeica, sino una fotografía con cámara, con lente, como se las conoce hoy. Y luego, por una suerte, en esos momentos, digamos, desplaza la fotografía un poco a la pintura, por el fenómeno de mostrar la realidad de una manera contundente, y digamos así, se dedicó a ir atrás del super hiperrealismo, llamémosle, atrás de la fotografía, durante mucho, mucho tiempo. Y algunos se dedicaron, en los inicios, estamos diciendo, muy poco a este fenómeno de la fotografía estenopeica, porque alteraba, por su falta de calidad, por su deformación de las perspectivas, se alteraba la representación de la realidad, y eso hacía que esa imagen disparara otras cosas, otras emociones y otros sentimientos. Y en realidad, vuelve a cobrar un poco de fuerza, ya por finales de 1960. Y luego, con la aparición de la fotografía digital, llamémosle, es como que cobra otra fuerza, este proceso tan rudimentario de hacer fotografías con un tarrito de leche, que te fabricás la cámara. Bueno, hay muy sofisticadas, fabricadas por uno, pero las más básicas es una cajita de cartón, o un tarrito de leche, o de conserva, o de dulce de leche, pintado de negro por dentro, y con eso se hace fotografía. ¿Qué significa para vos? No en el diccionario, fotografía dos puntos, para Sergio Pantalei, la fotografía en todos estos años, que incluso, muy interesante lo que vos decís, en un momento de búsqueda, retroceder, entre tanta evolución y tecnología, retroceder. Bueno, como te dije, arranqué en un momento muy técnico y duro, y donde la fotografía de Mendocina ha marcado como un camino en esos tiempos en la República, en Argentina. O sea, extremadamente rígido y muy respetuoso de la cosa técnica, y por una necesidad que te va provocando tu mismo trabajo, es que entré en esta etapa de la experimentación, y donde cambio un poco mi visión, gracias a ese tránsito, y donde tomo la fotografía como una herramienta para expresar, plasmar. Sí, en realidad es para, yo me di cuenta que es una búsqueda de uno mismo, a través de las imágenes, y de luego poder compartir esos tránsitos de esas búsquedas con otras personas. Poco es eso, por eso digo, lo tomo como una herramienta, y sobre todo con la etapa de experimentación, donde uno rompe con los procesos clásicos y va en búsqueda de nuevas técnicas, es donde más me doy cuenta que es una herramienta. Y con la aparición de todo este fenómeno tecnológico, que agradezco que me haber podido transitar todos esos tiempos, llamémosle los últimos tiempos de la fotografía analógica, y entrar en todo este proceso que todos están viviendo, es fantástico. Por ahora, Sergio, la tecnología puede seguir avanzando, pero no es la que manda, yo creo que me podés dar una super máquina a mí, y qué sé yo, hay que tener el ojo, el humano todavía sigue siendo superior, ¿no? Sí, lo tiene, o sea, yo en el tiempo y en los talleres a veces que doy en relación al arte, y en indagaciones que he ido haciendo, me doy cuenta que todos estamos preparados, y este es el gran fenómeno que se ha provocado, o sea... Que todos somos un poco, digamos, con... Todos las redes sociales han mostrado un poco esa necesidad que tiene el ser de expresarse de manera permanente. Y de eternizar también algunos momentos, ¿no? Por ahí... Sí, está eso, pero es más... Yo siento más que tiene que ver con expresarse que con el fenómeno de dejar un registro para que perdure en el tiempo, o sea, no... No creo que vaya por ahí, y sí por esa situación de compartir y sobre todo de expresar. Y bueno, el fenómeno del celular, con toda la técnica que se le está metiendo encima, soy defensor, o sea, y apoyo todo eso que está, porque es como una herramienta que todo el mundo ahora dispone, con el cual todos sabemos el valor que tiene es disponer de esa herramienta y poder hacer uso de mil maneras. Algunas veces bien, otras veces mal, qué sé yo. El hombre está preparado para relacionarse con eso y naturalmente, aunque por ahí sin tanta conciencia, sale en búsqueda de expresarse y provocar cambios en sí mismo. Y un poco todo eso es fantástico lo que está ocurriendo, entonces no importa hoy la técnica, la tenemos a disposición nuestra y lo que se nos ocurra lo vamos a poder lograr. Total, total. Entonces lo que importa es qué estamos por hacer o por tratar de lograr. Hablando de eso, de qué estamos por hacer, se viene una linda propuesta que también era un poco la invitación para este fin de semana en un lugar que es hermoso, supongo que el paisaje también ha sido un poquito, ¿no? Sí, un poco. El lugar y demás. O sea, yo estuve muchos años en Mendoza, cuando vuelvo otra vez a San Rafael, empecé a hacer, me propuse recorrer los distritos y arranqué con varios y vi que no iba a poder, entonces me dediqué, iba con los alumnos a la Villa 25 de Mayo y hace más o menos, en el 2010, 2011, hicimos la primer muestra en un lugar que era la Posada Casa Fuerte y esa muestra tuvo por nombre Orígenes y Rinconcitos de la Villa, donde nos habíamos abocado al casco del pueblo y a tratar de rescatar aquellas cosas que el mismo tiempo, la misma necesidad de la gente, o el avance, llamémosle así, que se va provocando en todos los lugares, iba a hacer que esos lugares se fueran perdiendo, desapareciendo. Así que ahí surgió esa primera muestra colectiva con los alumnos y, bueno, ahora ya no se hacen esas muestras en la Posada, o sea, hace dos años que no se han hecho, se hicieron durante seis a siete años, un evento muy grande en relación al arte, donde dentro de ese evento estaba esta muestra fotográfica. Y bueno, como ahora es como Ernesto me movió un poco el polvo y hemos salido de vuelta, y ahora voy con fotografías mías del lugarcito así, muy, de retratando, rescatar algo que han hecho a este lugar, este, donde nace San Rafael, que es en la Villa 25 de Mayo, así que representando un poco de esas, los árboles, un poco el adobe, los rincones así, característicos de esos pueblos viejos. Sí, súper mágico, ¿no? Que tanto enamora a propios y ajenos. Es increíble caminarla la Villa, salir y caminar y caminar. Uno va a veces en auto, que he hecho todas las experiencias, y me di cuenta que no, que hay que detenerse, dejar el auto y salir. Y cuando salís a caminar, te empiezas a encontrar todas esas cosas que... El detalle, el detalle del detalle. Sí, que han hecho a más de doscientos años de vida de ese pueblo, ya me molesté. Y que se van perdiendo, obviamente, y un poco es el rescate de esas cosas. Si lo vamos a aprovechar... Es el fin de semana. Es de este fin. ¿Dónde es Sergio? En Villabonita, con Ernesto hicimos ahí un pequeño diseño y él se abocó a preparar un lugar para, en el jardín del frente de Villabonita, donde generalmente está ese patio de té, que previo al resto, se han diseñado ahí como unas patas expositoras al aire libre que van a estar de manera permanente, llamémosle. En este caso son diez, es para una muestra medianamente austera, llamémosle, diez trabajos. Y que la intención es que todos los sábados y los domingos puedan haber artistas que quieran exponer y... Ahí en el mismo lugar. En el mismo lugar, o sea, va a estar de manera permanente, esas patas en el lugar y todo artista que lo desean, se junta un rato con Ernesto, se ponen de acuerdo para llevar las cosas y exponer todos los fines de semana, como el lugar se mueve bastante. ¿En qué horario va a estar habilitado o abierta? Y en este caso, siempre va a ser los sábados y domingos, en este caso va a ser desde la mañana, desde las once hasta las diecinueve, treinta, veinte horas. Y bueno, aprovechamos para acoplarnos a los festejos del veinticinco de mayo. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Con entrada libre y gratuita, obviamente. Entra libre y gratuita, lleven mate. Sí, eso, fundamental. La torta frita va a estar allá. La torta frita allá, todo lo demás está ahí, el mate. Sergio, porque seguramente hay mucha gente interesada con tus años, tu experiencia, que por ahí quiera, bueno, hacerte alguna consulta, tenés algún lugar donde te puedan encontrar, ubicar. En mi taller y si no, por el Facebook me buscan. Te buscan como Sergio Pantalec. Sí, no, no tengo celular. Bueno, bien, bien, somos dos, ¿eh? Están muy bien. Somos dos, ¿eh? Por fin encontré a alguien más. Bueno, te encontramos como Sergio Pantalec. Taller de Arte es Sergio Pantalec por el Facebook y, bueno, ahí les cuento un poco lo que doy en los talleres y demás. Y vale decir que la consulta no molesta. Para nada, al contrario. Al contrario. Sí, porque me tocó vivir en una época donde era muy difícil conseguir información. Sí, sí, sí. Aparte, había gente que tenía la información y no la compartía también. No, porque eso era como, no sé, la revelación de... Exacto. Del secreto de la Coca-Cola, la fórmula. Sí, los cursos nacen en Mendoza con un lugar que se llama Escuela Mendocino de Fotografía y la primer consigna fue no existen secretos para la enseñanza. Exacto. Porque el grupo que lo armamos lo habíamos padecido, o sea, transitar duramente. Ahora todos tenemos acceso a información de manera muy rápida y ágil, qué sé yo. Pero era como, no sé, el dueño de la última gaseosa en el desierto. Sergio, te agradezco la visita, queríamos promocionar esto, pero después me parece que es una nota aparte para charlar un poquito de la fotografía. Pero cuando quiera. Nos parece, aparte, lo contás de un modo que es enriquecedor y entretenido. Está bueno, está muy bueno. Este fin de semana nos vamos todos a la Visa 25. Allí en la Visa Bonita va a estar exponiendo alguna de sus fotografías Sergio Pantalei y esto va a suceder todos los fines de semana. Así es, y que están invitados todos los artistas para que vayan y expongan. Van a ser tratados como lo hace siempre Ernesto y Paula ahí con Villa Bonita. Y bueno, esperamos a todo el público que transite por todo el Pericón, vivan todos esos festejos del 25 y se arrimen un ratito por Villa Bonita a apreciar esos lugares que ya muchos de ellos ya no están en la villa. Que es otro tema importante. Sí, que se han perdido. Pero claro, ahí tenés la comparativa de algún modo, ¿no? Un poco. De lo que era y lo que es. Sergio, millón de gracias por la visita. Muchas gracias. Sergio Pantalei, fotógrafo, damas y caballeros, pasando aquí por la mañana de FMVoz. 10.4, hora en todo el país, aquí las noticias.